¿Por qué la violencia de género debe ser eliminada para crear una paz estable y duradera? La violencia de género tiene que terminarse porque no tiene sentido hacer un acuerdo de paz si no llegamos a sanar los hogares colombianos donde hay una violencia muy fuerte, encubierta y silenciosa. No tendría sentido, no podríamos llegar a hacer una paz estable y duradera. Porque es un tema que no se ha tratado nunca y porque la violencia de género dentro de la familia, dentro del núcleo de la sociedad, si no se empieza por ahí, nunca se va a llegar a toda la parte como macro de la sociedad. Sobre todo porque las mujeres hemos sido las mayores víctimas de este conflicto. Entonces se requiere que el cuerpo de la mujer sea un territorio de paz. Solo así vamos a lograr una paz. Gracias. 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 Gracias.